Ya no vamos, Linets Santiago. ¿Qué esperas? Únete hoy a MMM y caminamos juntos. 1-833-647-9555. Llama ya. Bueno, tengo aquí Encuentra el Rojo y lo vamos a hacer por medio de Zoom. Tenemos a quién tenemos ahí, a Linets Santiago. Buenas noches, Linets. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Linets, ¿de qué pueblo tú eres? De Corozal. De Corozal, nos están llamando. Qué bueno. Linets, ¿y con quién estás ahí en tu casa, mi amor? Pues con mi bebé de un añito, mi hermana y mi esposo que está en el negocio trabajando hoy. Ah, muy bien. ¿Estás ahí con el bebé? ¿Estás con el bebé? Con la nena. Con la nena. ¿Estás cerquita tuya ahí? Está retirada un poco porque estoy lejos del televisor. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Linets, mira, yo tengo aquí Encuentra el Rojo. En cada fila hay una ficha roja. Si tú logras conseguir la ficha roja, por cada ficha roja que tú encuentres, yo te voy a dar 20 dólares. Hasta un máximo de 200 dólares. ¿Tú quieres hacerlo tú solita o quieres que alguien de aquí de la producción te ayude al otro lado? Sí, que alguien me ayude. Mira, tengo por ahí, Félix, pónchame ahí a la producción que están por ahí todo el mundo. Tengo a Jaycee, el pichón. Tengo por ahí a Coyote, tengo a Natalia, tengo al productor bailarín. El productor bailarín. ¿Ah? El productor bailarín. Está pegado. El productor bailarín. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Oye, Tamara, ¿tú habías visto a tu esposo bailando? ¿Él nunca baila? ¿Nunca ha bailado contigo? Le puse corazón, le puse corazón. Ah. O sea, ¿nunca ha bailado? Yo lo vi bailar. Ah, no, nunca. Nunca le he visto bailar. Ok. Seguimos. Seguimos, seguimos. Bueno, Linet, mi amiga, Adolfo, tú comienza. ¿En dónde está la roja para que mi amiga se lleve 20 pesos? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Mi lado. En tu lado. Tres, dos, uno. ¡Sí! Ok. Linet, te toca a ti, mi amor. Proctor, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado del productor, en mi lado o en el centro? ¿En el centro? En el centro. En el centro. Tres, dos, uno. ¡No! Estaba al lado mío. Vamos con la próxima. Proctor, ¿en dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? ¿En el centro? En el centro. Tres, dos, uno. ¡Sí! Muy bien. Eso. Óyeme. Vamos con suerte. El casino sigue bailando. Bailas bien, bailas bien. Mira, Tamara nunca te había visto bailar. Tamara nunca había visto... Félix, Tamara nunca había visto bailar a Adolfo. Yo no bailo, pero como Genito enseña muy bien, todos aprendemos rápido. Ok. Le toca ahora a mi amiga. Linet, ¿dónde está la roja? ¿En el lado del productor, en mi lado o en el centro? En el lado del productor. En el lado del productor. Tres, dos, uno. ¡Sí! Muy bien. Son 60, son buenos. Adolfo, ¿dónde está la roja para que mi amiga se lleve 20 dólares más? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? ¿En tu lado? En mi lado. ¡No! ¿Dónde estaba? Estaba en el lado tuyo. Linet, te toca a ti, mi amor. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Adolfo, en mi lado o en el centro? ¿Dónde, Linet? ¿En el centro? ¿En el centro? ¡No! Estaba en mi lado. Adolfo, ¿en dónde está la roja para que mi amiga se lleve 20 dólares más? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Yo quiero que sepa la gente que atrás de cámara está todo el mundo señalando para algún lado. ¿En mi lado? ¿En mi lado? ¿En tu lado? ¡No! Estaba en el medio. Linet, ¿en dónde está la roja por 20 dólares más, mi amor? ¿En tu lado, en el lado Adolfo, en mi lado o en el centro? ¿En el centro? Centro. Centro. ¡No! Estaba acá. Del lado de Alex estaba. Adolfo, ¿en dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? De mi lado. ¿Tu lado? ¡Sí! ¡Mogén! Ok, ella tiene 20, 40. Tienes 80 dólares, Linet. Bueno. Linet, escúchame. Déjame ahora, mi amor. Ajá. Tienes dos opciones. Te puedes quedar con los 80 dólares y jugamos este último por estos 20 dólares. O juegas todo, pero si pierdes lo perdiste todo. O si ganas, ganaste los 200 dólares. Podrías quedarte con los 80 dólares y jugamos solamente por 20 pesitos ahora. O lo juegas todo o nada. Tú decides, pero te tengo que hacer la salvedad. Si pierdes, pierdes todo. Tú decides. Piénsalo bien, Linet. Piénsalo bien. Lo juega todo. ¿Ah? ¿Todo? ¿Lo vas a jugar todo? Va para adelante, va para adelante, va para adelante. Eso es. Todo o nada. Linet. Yo te voy a dar una oportunidad a ti y una oportunidad, Adolfo. Si ustedes logran encontrar la roja, tú te llevas 200 dólares. Ahora, si ninguno de los dos encuentra la roja, perdiste 200 dólares. ¿Está bien? Linet, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado, Adolfo, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. Está aquí. Muy bien. Adolfo, ¿dónde está la roja? En tu lado. En mi lado. Ok. Vamos a sacar primero la de Adolfo. Si está aquí la roja, Linet, tú te llevas los 200 dólares. Si no, seguimos jugando con la tuya que te queda. 3, 2, 1. ¡No! Ay, 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 ay. Linet, tú escogiste esta del centro, ¿verdad? Sí. Si está aquí la roja, tú te llevas 200 dólares. Tú fuiste la que escogiste esta, ¿verdad? Sí. Ok. Si está aquí la roja, te llevas 200 dólares. Si no, perdiste todo. Ay. 200 dólares en juego. Ay. En 3, 2, 1. ¡Se llevó la roja! ¡200 dólares! ¡Se lo llevaste, Linet! ¡Felicidades, Linet, y a vos, Dios te bendiga! Dame una pausa, este puerto rico gana. Venimos rápido, ¿eh? ¡Eso!